la colaboración de Diana, ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Gracias, Marcela, buenos días a ti, a Juan y al auditorio que nos escucha. Si nos permite compartir una semana más de ideas, y bueno, pues yo creo que es inevitable después de la primera semana de gobierno general hacer una pequeña edición de lo que está ocurriendo en materia de comunicación y estrategias. Y me gustaría empezar por retomar algo que ya en este mismo espacio hablamos hace hace algunas semanas respecto a tres conceptos que me parecen básicos que 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 aprendamos a diferenciar para para poder evaluar e incluso criticar las acciones desde la dimensión precisa. Y es que en el universo de la comunicación política, Marcela, hay tres grandes áreas de trabajo que aquí hemos abordado. Uno es la publicidad oficial, entendida como los mensajes y la estrategia de compra de espacios en medio para hacer llegar un mensaje desde los gobiernos. Otro es la comunicación social, entendido como los procesos que los propios gobiernos ejercen para comunicar a la ciudadanía los temas que les parecen importantes sin compra de espacios publicitarios. Y otro es la propaganda gubernamental, que podría parecerse mucho a la comunicación social, pero en términos técnicos tiene además una intención de un posicionamiento ideológico político más allá de lo que en comunicación social se hace que es más bien informativo. En este caso creo que lo que hemos visto en la primera semana de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es una clara estrategia de comunicación social y de propaganda gubernamental. Además, seguramente vamos a ver más bien trabajos en ese sentido durante el sexenio, sobre todo con lo que se ha dicho que se reducirá la compra de espacios publicitarios y que hay que decirlo. Y me acuerdo que la primera vez que hablamos de eso, Marcela, estaba ahí en el estudio, incluso decíamos en la medida en la que se hace bien lo primero, es decir, la comunicación y la propaganda, llega a ser menos necesario la publicidad, porque entonces logras poner agenda, logras tener espacios, logras ganar finalmente cobertura mediática sin necesidad de pagar esos espacios. También decíamos que luego el tema de recurrir a la compra de espacios publicitarios normalmente es directamente proporcional pues a la falta de talento en aspectos de comunicación para colar su propia agenda. Queda claro por lo menos en la primera semana que desde mi perspectiva y desde mi perspectiva en términos de comunicación, más allá de que nos gusten o no los mensajes, a mí me parece que si algo se está haciendo bien es el tema de una buena estrategia de comunicación y de propaganda. ¿Y a qué me refiero con buena? Y eso es importante porque insisto, pueden o no buscarnos los mensajes, pero marcan la agenda, establecen un puente de comunicación y además están estableciendo un espejo con el público al que le están hablando. Es decir, es importante que una estrategia de comunicación tenga muy claro qué mensaje quiere posicionar y a quién le está hablando. Y seguramente muchos van a pensar que desde un gobierno pues la obligación democrática es hablarle a todos. Y sí, nos está hablando a todos. El tema es que desde una estrategia de propaganda, es decir, desde una estrategia de posicionamiento ideológico, como me parece que este gobierno, como hace muchos gobiernos en México, no teníamos clara cuál era su postura ideológica y que podrá uno gustarnos, pero se agradece que por lo menos tengamos claro cuál es la postura ideológica del gobierno, pues entonces en ese hablarnos a todos podrá haber algunos a los que nos guste o no nos guste el mensaje que nos están dando. Pero está claro que el presidente se ha encargado de que todos los días estemos hablando sobre su agenda y estemos siguiendo los temas que él va poniendo sobre la mesa. Creo que se van dando señales de que así será, es decir, de que su agenda será la que domine. Pero ojo, y me parece bien interesante, llevamos toda la semana viendo al presidente a diario poner sobre la mesa su agenda, respondiendo preguntas, y yo pensaba hace unos días que lo dijimos aquí muchas veces, el presidente Peña Nieto, salvo las últimas semanas de su gobierno, no lo vimos responder una sola pregunta de la prensa, no lo vimos establecer un diálogo directo con los medios de comunicación, salvo los momentos muy específicos donde él acotó esta agenda, ¿no? Otro punto que me parece relevante, Marcela, de lo que hemos visto en los primeros días del presidente López Obrador, es el asunto de la simbología. Y hace poco leí algo que me pareció interesante porque no estaba de acuerdo con esto, y es que el tema de una comunicación cargada de simbología tiene una ética parte de populista. Me parece que no es así. Me parece que esa visión carece de entendimiento de lo que es una estrategia de comunicación en cualquier frente. Todas las estrategias de comunicación bien hechas están cargadas de símbolos, porque son los símbolos los elementos que en un proceso de comunicación te permiten establecer un contacto más directo con el público. Es decir, los símbolos por sí solos son el mensaje. Ya lo dijo Marloja, ¿no? El medio por sí solo termina por convertirse en el mensaje. Y la simbología, como parte de los medios en los que se transmiten, terminan por conectar. Y entonces te das cuenta cómo los pequeños símbolos transmiten incluso muchísimo más que todo un discurso, que toda una parafernalia de comunicación, porque esos símbolos están conectando con la gente a la que se le está hablando. Insisto, habrá gente con la que no conecte, porque es parte de la estrategia estarle hablando a un público específico. Y eso se trata de una estrategia correcta. Insisto, quien no pertenece a ese público al que le está hablando el presidente, pues tachará de que la estrategia es incorrecta. Pero a mí me parece que tan correcta está siendo que incluso hay detractores. Es decir, hay un público que se está sintiendo no cubierto por ese mensaje. Ahora, la simbología no nada más es un asunto populista o es un asunto de hablarle a una clase baja, por ejemplo, cuando toda esta simbología que se hace desde la campaña con el tema de los pobres, ¿no? Todo este mensaje construido en torno a primero los pobres y dar una prioridad a la clase más olvidada económicamente en nuestro país. Y a ellos se les está hablando con una simbología muy, muy importante. Y aquí me refiero con simbología, Marcela. Al geta blanco, al cristal del coche abajo para poder ir hablando con la gente. A lo que me parece un gran mensaje de simbología que fue todo lo que ocurrió en el Tócalo el sábado por la tarde. Me parece eso ya es un asunto muy, muy personal. A mí hubo momentos particulares donde además de emocionarme, porque sí tengo que decir que hay momentos que me parecieron muy emocionantes en tema de los niños, en tema de los rituales indígenas, y que en algún momento se inició a sentir y pensar en ese día. Caray, o sea, creo que a este país le hacía falta un poquito de esa emoción, de ese asunto más sentimental, de conectar con una gente que está claro. Lo que ocurrió ese día es que estaba claro que hay todo un México, que por cierto me encanta la lectura que hiciste hace unos días del mexicote y el mexiquito. Había todo un mexicote olvidado, que se sentía como a un lado y que cobró protagonismo en esos rituales del sábado. A esa simbología me refiero, pero no se trata de que la izquierda o el discurso de primeros pobres estén siempre cargados de simbología. Le voy a poner un ejemplo. Peña Nieto en la portada de Time, diciendo que hay de México, es simbología. Intentó ser un símbolo de lo que ellos querían transmitir. El asunto es que me parece que hay una gran diferencia en la calidad de la estrategia de comunicación. Primero, porque el Sey de México tenía menos detrás que lo que hoy creo que tiene detrás esta simbología de conectar con ese mexicote olvidado que tiene hoy Andrés Manuel. Y segundo, porque además no se viene como seguido de acciones reales que la gente pueda sentir como parte de un nuevo significado. La cercanía que el presidente le está dando a la gente, sobre todo a esa gente, a ese mexicote olvidado, me parece que se está construyendo por lo menos comunicativamente, de forma muy integral. Tendremos que ver cómo se da la presidencia y, por supuesto, tendremos que ver cómo eso se convierte en política pública y en decisiones sociales, políticas y económicas. Me parece que es otro análisis de expertos en esta materia. Pero yo creo que yo pondría sobre la mesa que vamos a ver un periodo de comunicación muy simbólica, un periodo de comunicación muy dominante, es decir, muy de su agenda, de sus medios, de sus temas, porque además está dando con que, ¿no? Que el presidente sale todas las mañanas, da la cara, pone sus temas, responde preguntas, evidentemente la posibilidad de que te lleves las portadas y los titulares es muchísimo mayor, incluso sin necesidad de hacer convenios publicitarios, porque así lo dicta. Nada más que para eso, pues claro, hay que estar, hay que salir, hay que enfrentar el cuestionamiento. Vamos a ver, me parece que una siguiente etapa, cuando se vaya agastando un poco la luna de miel, va a ser justo ese, el tema del cuestionamiento, cómo empieza el presidente a enfrentar el cuestionamiento, sobre todo cuando empiecen a darse los vencimientos, o sea, hoy seguimos un poco en campaña, seguimos hablando de promesas, de planes, de proyectos, pero cuando empiecen a cumplirse los plazos de que se tenga que haber visto cristalizado eso, vamos a, creo que vamos a entrar en otra etapa, y a mí me parece muy expectante, cómo se va a entrar en esta etapa donde Andrés Manuel, o sea, abandone después de aquí dos décadas la campaña, y empiece realmente a comunicar como jefe de Estado. Claro. Diana, sí, pero no hay nada nuevo bajo el sol. La verdad es que si uno revisa la historia de gobiernos que han sido sumamente poderosos, que han convencido a las masas de su proyecto, nos damos cuenta que la simbología es imprescindible. O sea, y estamos hablando de la historia, digamos, de la historia moderna, tal vez desde los inicios de los novecientos, e inclusive un poco antes, ¿no? Este, cuando, cuando verdaderamente se dieron cuenta que había manera de, de llevar a las masas hacia el lugar que el gobernante en turno o quien aspiraba a tener el poder quería. Digo, así, así se han desatado conflagraciones mundiales, así ha habido, por el convencimiento de los pueblos, de que las decisiones de su líder son las, las adecuadas. Pero bueno, eso tal vez pertenezca a la parte sociológica vinculada con la parte de comunicación y toda, todos estos meta, meta contenidos que son muy importantes desde el punto de vista semiológico y semántico. Pero lo cierto es que hay otra parte que considera que todo obedece a un guión muy bien establecido, ¿sí? Un guión que, que tiene objetivos muy claros, que tal vez el desorden o la falta de programas operativos con una contundencia más allá de resolver el momento en materia de comunicación, este, les faltó. Y, y que se dieron cuenta que no todo era invertir, invertir, invertir y soltar y soltar y soltar dinero, sino realmente elaborar una estrategia encaminada al posicionamiento de, del gobierno en turno o del gobernante en turno. Entonces, este, no sé si tú tengas una opinión hacia quienes creen que todo esto es un montaje y que, y que realmente obedece a los propósitos del líder, de, de todavía arraigar más ese liderazgo y esa aceptación de ese cote del que estamos hablando. Yo te diría, está claro que sí, y qué bueno que seas, Marcello. O sea, qué bueno, no, a ver, quiero ser clara, no porque Andrés Manuel lo haga, o sea, es que vamos, es lo que esperaríamos de cualquier líder, que lo que haga lo, responda a una estrategia, responda a un plan maestro de acción y de posicionamiento. Prefiero esto. Aunque sea cuestionable ese plan maestro, aunque sea cuestionable los propósitos del líder. Es que creo que, y eso, por eso decía al principio, ¿no? Me parece que siempre será cuestionable, porque siempre habrá alguien a quien le guste y alguien a quien no le guste. Es decir, siempre será cuestionable para un sector de la población. Eso, pensar que no va a ser así es, pues, pues, no, no sería democrático, pues, ¿no? O sea, sería más bien un asunto autoritario. O sea, de eso se trata la democracia, de que habrá gente que esté de acuerdo y habrá gente que no esté de acuerdo. Habrá gente a la que le vaya mejor con un gobierno y habrá gente a la que no le vaya tan bien. Hay muchos a los que les ha ido muy bien con otros gobiernos y probablemente les deje de ir igual de bien con este gobierno. Habrá gente a la que le ha ido muy mal históricamente con otros gobiernos y hoy tienen la esperanza de que les vaya mejor. O sea, el cuestionamiento existía siempre y eso me parece natural y me parece positivo. Pero también me parece positivo que lo que suceda responda a una estrategia, porque también tenemos ejemplos donde no tienen, pero ni idea de para dónde va la cosa. Y entonces, a base de billetazos y de ir comprando medios y pautas publicitarias y anuncios y espectaculares, pues, vamos intentando decir que estamos haciendo algo, aunque no estemos haciendo nada. Eso me parece más preocupante. Es decir, pensar, yo por eso decía hace rato, cuando escucho esto de todo responde a una estrategia y a un guión, pues, una chica desde mi punto de vista como profesional de la comunicación, diría, pues, qué bueno. O sea, este examen para mí tendría un 10 en la estrategia de comunicación, porque entonces está claro que hay un objetivo, que hay unas metas, que hay una serie de acciones coordinadas para que eso suceda, que sí me parece que es así. Pero una cosa es, Diana, pero una cosa es, perdóname que te interrumpa, porque creo que es muy importante por lo que estás diciendo en este instante. Una cosa es la estrategia, que sí que la hay, digo, está posicionando los temas en la agenda pública, no de ahora, sino desde antes de ganar, inclusive, digo, se ha llevado de todas, todas. Podemos encontrar 40 mil razones para ello, pero finalmente ha sido asertivo en este propósito. Pero creo que tú dijiste hace un rato algo que es importantísimo, ¿no? Este, nada se sostiene sin el actuar. Si el actuar no corresponde a la forma o a la simbología que se está utilizando, este, se cae, Diana. Sí, eso también es cierto. Por eso yo también hablaba. Nos van a cortar. De un presente y de un futuro cercano donde se empiece a gastar esta luna de miel y empecemos a estar en campaña. Claro. Y empecemos a evaluar desde otros mapas. Bueno. También creo que ahí vendrá un segundo momento. Nos cortan. Ya ya dijo la IP, cien días para evaluar. Bueno, pues, gracias, Diana, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, Marcela. Buen día a todos. Buen día. Pausa.